Yo, MC Móvil, MC Alexis, Néstor, MBL Es difícil después de lo que fuimos Aceptar que perdimos Y olvidar como nos conocimos Tantas noches y desveladas Tantos mensajes, tantas llamadas Tanto amor que yo te daba Y nos quedamos sin nada Qué difícil pero nos perdimos Qué difícil no verte conmigo Recuerda lo que vivimos Duele que esté perdido Duele saber que tu amor en un dos por tres se perdió Y todo lo que hice por ti entonces de qué sirvió Si al final terminamos solo siendo amigos Y yo que imaginé vivir una vida contigo No se pudo de seguro Hoy te burlas de mí cuando estuve contigo Yo sé que te hice feliz Ni un momento te fallé Puedo asegurarlo Al igual que te extraño Y no pienso ocultarlo Cada momento que pasamos fue grandioso Aún recuerdo el primer beso que nos dimos es valioso Tus regalos y tus cartas las guardo en mi habitación Los recuerdos y tus fotos los llevo en mi corazón Te extraño Tantas noches y desveladas Tantos mensajes, tantas llamadas Tanto amor que yo te daba Y nos quedamos sin nada Qué difícil pero nos perdimos Qué difícil no verte conmigo Recuerda lo que vivimos Duele que esté perdido Se vienen miles de recuerdos a mi mente Como una avalancha Lo más difícil del amor es cuando se marcha Como olvidar un sentimiento que te grita Que aún no te olvida Y que aún te necesita Dime Qué es lo que ha sido de ti De mí un verdadero desastre Porque no te tengo aquí Soy sincero Y aún te quiero A pesar de saber que para ti Solo fui algo pasajero Te extraño Pero volver a ti sería ridículo Debo aceptar la realidad Y cambiar de capítulo Esto ya no queda en mí Me enseñaste a amar Pero al mismo tiempo Me enseñaste a sufrir Y pido flecha al azar Por eso el amor es ciego Y el karma existe Pero déjalo para luego Te deseo suerte Y no sabes cuánta Que Dios te bendiga amor Porque si te va a hacer falta